Por primera vez Colombia cuenta con una selección femenina de ciclismo paralímpico. Su debut será el próximo mes en la Copa Mundo que se disputará en Alemania. Una fue futbolista y representa al departamento del Valle. Otra era ciclista convencional y por un accidente de tránsito pasó al paralímpico. Y la última también practica el ciclismo. Además es abogada de Pasto. Ahora las tres iniciaron trabajo con la selección Colombia. Algunas de las tres sean las Pajón o las María Luisa del ciclismo paralímpico. Es la primera vez que se conforma un equipo nacional de mujeres discapacitadas en ciclismo. Una oportunidad inmensa de aprovechar, de sacarle lo máximo. Será la oportunidad para demostrar que tienen talento para ir a la Copa Mundo en Alemania y luego al Mundial en Suiza. Me siento contenta de estar ahí, de estar guerreándola, de estarla luchando. Yadi ya comenzó esta semana sus trabajos en la pista, en el velódromo del Salitre. Montando, intentando que me quiera, porque la verdad es algo complicado, pero ahí vamos. Y tendrá que esforzarse más que sus compañeras, porque ellas ya habían practicado el ciclismo. Tengo que empezar a hacer más pista, también porque es algo que es muy necesario y hay que empezar a dejarle el miedo. Yadi Fernández, Daniela Munevar y Ángela Cultid comenzaron un trabajo a largo plazo y lo más inmediato participar en los primeros juegos para Panamericanos en Toronto, Canadá, con la Selección Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!